bueno chicos pues vamos con otra promoción más y en este caso es de walkie gamer y nada como veis tiene 53 suscriptores campanita activada y los vídeos que tiene como descargar whatsapp en pc empezar a grabar con el pc mi cara especial 40 suscriptores tengo grupo de whatsapp o bueno pues vamos a poner mi cara especial 40 suscriptores vamos a verla hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí en una pequeña interrupción que he tenido por temas familiares y bueno vamos a hacer algo bueno te he dado like vamos a ver otro vídeo más pasamos y vamos a ver la intro que tiene walkie y bueno pues ya lo tenéis canal de walkie gamer 52 53 suscriptores y ya sabéis si os ha gustado suscríbete y campanita hasta luego gracias y Gracias. Gracias. Gracias.